Coyoli, Chocoyoli Seki poni, Seki waki Coyoli, Chocoyoli Seki poni, Seki waki Ama kema ya ni wenchi Ama kema ya ni paki Ama kema ya ni wenchi Ama kema ya ni paki Coyoli, Chocoyoli Ne wa ni wenchi ya ni mokalti Coyoli, Chocoyoli Ne wa ni wenchi ya ni mokalti Ama kema ya ni wenchi Ama kema ya ni mokalti Ama kema ya ni mokalti Ama kema ya ni mokalti Sabrosito Coyoli, Chocoyoli Ya ni takat ni kekeskiya Coyoli, Chocoyoli Ya ni takat ni kekeskiya Ama kema ya ni wenchi Ama kema kuali ya ni ya Ama kema ya ni mokalti Ama kema kuali ya ni ya Música Saludamos Coyoli Coyoli, Chocoyoli Coyoli Chocoyoli, Chocoyoli Chocoyoli, Chocoyoli Ama que me ya ni huenchi Ama que me cual ya ni ya Ama que me ya ni huenchi Ama que me cual ya ni ya Música 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 Música